para nosotros para crecer como personas y laboralmente pero antes de iniciar con la clase del día de hoy les vamos a dar las recomendaciones las cuales siempre son conectarse preferiblemente desde una tablet o computadora verificar la conexión a internet que tengan una buena conexión wifi siempre pues en este caso pues ya estamos acá al día pues pero procuren siempre conectarse unos cinco minutos antes para revisar de que todo esté en orden utilicen un nombre real también es muy importante al momento de registrarse cuando ustedes estén en la conferencia o estén en la cátedra por favor siempre apagar lo que es el micrófono y la cámara mientras el expositor está hablando si ustedes gustan si es posible pueden utilizar audífonos como les digo yo siempre recuerden registrar su asistencia ya que esta es muy importante porque recuerden que deben de tener mínimo entre un 60 70 por ciento de registro en sus clases para que se les pueda brindar el certificado también tenemos por acá que si ustedes pues tienen a mano por ahí para tomar nota pues sería muy 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 excelente que lo hagan y por acá también tenemos que si desean hacer preguntas más adelante siempre se les abre el chat o se da una indicación de que ya pueden hacer preguntas pues levantan la mano y pues les cedemos nosotros la palabra igual también recuerden que pueden mandar sus consultas mediante el chat ahora le puede hablar acerca de lo que es la plataforma jet que yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto con nosotros y esta plataforma pues realmente que es muy 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 genial incluso con lo que es la clase del día de hoy va a tener algo que ver porque aquí nosotros en esta plataforma cuando sacamos los cursos miramos acerca de generación de ideas generación de proyectos parte de lo que es la mentalidad empresarial entre muchos otros temas que pues van de la mano para que nosotros sigamos creciendo ahora por acá ustedes pueden ver la plataforma jet que es parte de la academia de nestle y pues aquí les puede pueden ver ustedes en la parte donde está la dirección web para que ustedes puedan ingresar y pues posteriormente hacer su curso ahora vamos con la la maestra del día de hoy por acá tenemos a lo que es la abogada y máster en derecho de procesos en proceso civil certificadora pública colegiada con diplomado en colombia a través de la corner adernar en gestión política y pública y en comunicación y campañas también dice que su experiencia es actualmente abogada privada en el bufete de asesoría legal aia con especialidad en las ramas del derecho administrativo derecho civil derecho de familia mercantil y otros es gerente y asociada con su esposo en café y restaurante bluselo de coffee market y es que ésta se ubica en la ciudad de san pedro zula en la colonia trejo 10 calle 23 avenida plaza terravista la licenciada ana michel ayala bienvenida licenciada muchas gracias gracias por la introducción que no que nos acaba de dar y muy agradecida por la invitación para poderles compartir un poco de del proceso sé que están ahorita con el tema de emprendimiento y poderles contar desde mi historia tal vez les ayude a a poder evitar errores que se comenten al inicio cuando somos principiantes entonces si gusta me puede ayudar con la diapositiva nelson pues es una historia de éxito de un emprendimiento si quiere continuamos mi negocio se llama bluselo estamos operando desde el 2020 iniciamos en plena pandemia algo atípico algo que no se da todos los días no es un negocio que se inició con la mejor historia de éxito sino que caso contrario estábamos enfrentando una pandemia mundial de hecho justo el mes que íbamos a abrir al público por primera vez fue el mes que ya nos encerraron de manera definitiva que fue cuando empezamos los encierros así que pues gracias a dios hasta la fecha ya son cuatro años que el negocio después ha seguido sobreviviendo que ha logrado mantenerse como marca y que está pues logrando salir y posicionarse como se espera en algún día antes de comenzar con esto ya que estamos hablando de las fechas que se inició en el 2020 ya estamos en el 2024 usualmente un negocio tarda de cuatro a cinco años en posicionarse pero luego de escuchar estrategia y de escuchar mucha asesoría porque me paso asesorando por el tema del negocio cuando en el caso de nosotros que fue un negocio que se empezó en pandemia entonces tardaría un poquito más pero gracias a dios pues el negocio se va manteniendo y va posicionando su marca hasta el momento y como asesoría previa de un experto les puedo comentar que los aspectos legales financieros y contables son muy muy importantes antes de iniciar porque hay que hacer aquí agregaría aspectos legales financieros contables y también aparte del de ubicación saber el tipo de cliente que es el que tú buscas a qué cliente buscas agarrar por decirlo así qué tipo de target existe un tipo a un tipo b un tipo c de cliente todo eso es importante poderse asesorar donde tú vas a empezar tu negocio tu ubicación todo eso va de la mano con el tipo de clientela que vas a tener y con el tipo de precio que vas a manejar entonces es muy importante legalmente dependiendo la ciudad del municipio o el departamento o provincia donde esté ubicado muy importante tener un tema legal para evitar eso de las multas las multas a veces pueden salir sumamente caras entonces eso va de la mano con el tema financiero y contable puedes ir paso a paso no se puede construir todo de un solo entonces puede que en un año tú empieces desconstituyendo tu sociedad asesorándote primero viendo la ubicación donde tenés la visión de que esté ubicado tu negocio qué tipo de clientela con qué tipo de clientela vas a comenzar hay que ir con gateando después caminando y por último corriendo entonces todo eso es clave que el tamaño del lugar que eso lo vamos a ir viendo más adelante pero para poder empezar pues es importante con desde el lado de una abogada te puedo decir que que tu negocio esté constituido legalmente que tú te puedas asesorar qué tipo de impuestos te van a tocar pagar en el lugar donde te encuentras qué tipo de impuestos se les van a pagar a la municipalidad en el caso de nosotros aquí tenemos el SAR que es el sistema administrativo de rentas entonces a ellos también se le paga un tipo de impuesto para que en base al costeo que tú has de tu producto tú puedas también agregar todo ese tema legal el pasivo laboral cuántos empleados vas a tener entonces todo eso al final es un costo que te resulta pagar a ti entonces creería que antes de iniciar es muy importante que tú sepas cuáles van a ser esos ese tipo de impuestos ese tipo de gastos los costeos que vas a tener de tus productos si vas a empezar solo vendiendo café si vas a vender café granita si vas a vender un jugo o sea todo ese tipo de producto que vas a tener es muy importante que lo puedas manejar desde un tema financiero contable para que puedas tú saber el tipo de rentabilidad que te va a generar o no tenerlo entonces todo eso es muy muy importante si me ayuda con la siguiente diapositiva el diseño estructural y arquitectónico te voy a hablar de la experiencia en su momento tuve mi primer negocio que era sumamente grande se hizo un negocio grande como para 60, 70 personas y era un café inició como un café luego se fue volviendo restaurante como te explico empecé en pandemia pero resulta que arquitectónicamente los diseños de cocina quedaron muy pequeños entonces te lo comento desde mi lado desde mi óptica o ya me tocó cambiar el negocio me tocó hacer otro tipo de inversiones entonces esta es mi mi experiencia uno a veces se pierde sueña y quiere algo y y hace al revés las cosas tienes que buscarte también si es posible un arquitecto que tenga conocimiento en ese tipo de negocio porque que pasa en un café con la maquinaria con los desagües con los lugares donde se colocan las mangueras entonces necesitas un especialista que te esté guiando porque resulta que tú pones un negocio o no contratas a una persona que maneje el diseño entonces al final empíricamente uno hace las cosas sin guía y sin asesoramiento y al final termina resultando más caro entonces como te digo poco a poco ve asesorándote que el diseño tenga que ver con el lugar donde tú quieras estar ubicado y que sea un diseño que sea cómodo al momento de servir ya sea alimentos o bebidas en el rubro que tú estés pensándolo el menú que sea de acuerdo a la capacidad y concepto no puedes tener un menú y realmente el lugar es pequeño o solo tienes un empleado o dos empleados entonces es muy importante que todo vaya de la mano desde buscar el lugar si es un lugar pequeño si vas a empezar con algo pequeño pues empieza con ciertos panes postres bebidas o solo café pero poco a poco como te expliqué vas a ir después de gatear caminando pero si muchas veces tendemos a venir y querer meter un menú sin saber realmente si ese ese menú va a estar adaptado al tipo de clientela que vas a tener si el costo de ese producto va a poder ser pagado por tu clientela o si el menú no va si tú no vas a poderle cumplir a tu cliente con ese tipo de menú hay lugares que si tú vas y visitas hasta cierta hora te venden desayuno hasta cierta hora te venden un almuerzo o solo en ciertas horas te pueden vender cierto producto por un tema de cocina entonces todo eso hay que saberlo manejar el diseño el lugar ubicación como te lo expliqué tema legal y el que todo vaya acorde a tu sueño o a lo que tú pues a nosotros nos tocó porque empezamos empíricamente luego nos tocó pagar asesoría porque ya la maquinaria de café es diferente donde va el molino hay que estar como se llama el molino hay que estarlo si me ayuda el barista que se me olvida hay que estarlo como se llama cambiando dependiendo la temperatura al igual la maquinaria al igual donde va a estar ubicado todo entonces todo eso es muy importante que lo puedas ubicar en el lugar correcto si me da con la siguiente diapositiva la si vas a empezar a emprender pues cuando calibrando gracias se me escapó la palabra calibrar cuando tú empiezas es muy importante cuando uno emprende pues uno se dedica directamente a vivir del emprendimiento si tienes otra fuente de trabajo que bueno y que bendición pero realmente si te dedicas al negocio pues es muy importante que tu presencia pueda estar ahí que tú puedas tener esa aceptación del cliente que tú puedas tener ese trato con el cliente porque realmente se vive del cliente se vive del servicio que se da de la calidad del producto y del cliente entonces para que un cliente pueda regresar necesitamos poder manejar todo eso darle un buen servicio calidad en el producto y estar encima como dueño de lugares muy importante estar involucrado más si es un emprendimiento como lo dice la palabra entonces es porque tú vas a arrancar y tú vas a tener que estar 24-7 como te explico desde la perspectiva de un café o cafetería o llámese un local pequeño de venta de producto es un negocio todo lo que lleve bebida y comida es un rubro esclavizante pero se puede ir avanzando se puede empezar con un empleado luego con dos y poco a poco pues tú vas a ir creciendo hasta el momento que ya puedas tener pues ya supervisores todo tu equipo de baristas cocineros meseros y toda la maquinaria que tú deseas muchas veces no se puede arrancar con toda la maquinaria que uno desea quisiera tener aquella maquinaria de primera de cocina y muchas veces hay que empezar con equipo de segunda hay que empezar con créditos hay que saber también hasta dónde puede llegar tu capacidad de endeudamiento hay que estar muy pendiente pues si me ayuda con la siguiente diapositiva aquí está el presupuesto de inversión hay que saber invertir bien hay que saber cuáles son tus prioridades cuáles son las cosas que son más importantes desde si vas a si puedes tener mobiliario o si no vas a empezar con mobiliario si es un local sumamente chiquito si solo va a ser producto para llevar qué tipo de insumos en qué tipo de todo tu dinero dónde lo vas a aplicar si lo vas a aplicar en producto dónde lo vas a ir invirtiendo entonces hay que planear con mucho tiempo y dedicación poco a poco vas creciendo si le vas a ir adaptando hay que saberlo remodelar o adaptar cada movimiento que vayas a hacer y no hacerlo muchas veces hay meses que son buenos y siempre hay que ir dejando fondo hay un fondo que se le llama el fondo de caja también y siempre hay que ir dejando un fondo aparte porque hay meses que son súper buenos pero hay meses que son súper malos entonces tienes que tener la liquidez y no alocarte a remodelar porque fueron dos meses bueno ahora voy a ir y me voy a endeudar con esto otro no hay que ir creciendo paulatinamente y poco a poco tiene que ser un presupuesto que sea adecuado al diseño al tamaño de tu cafetería del negocio de tu emprendimiento que te permita tenerlo completo si es algo chiquito está bien pero que sea completo como tú lo estás visualizando que no vayas a tener como te dije pon en el ejemplo en el caso nuestro que es un café la primera vez se nos olvidó dejar los como decir así los desagües o las ubicaciones para todos los drenajes de las máquinas porque el arquitecto no era un arquitecto de café sino más que todo de restaurante entonces eso que pasó ya cuando estaba todo instalado nos ocasionó otro gasto venir a instalar para mangueras para desagües para todo eso entonces siempre hay que asesorarse ya sea que vayas el tipo de negocio que vayas a emprender la asesoría de un experto es muy importante para que te evites a futuro estos costos que al final salen de tu bolsa abogada y con el tema de por ejemplo sabemos que nosotros para poder vender un producto tenemos que elaborar un costo verdad ahora mi pregunta aquí es cuál de todos los productos que ustedes tienen en su menú por decirlo así tanto de bebidas y como comida cuál es el que más les costó costear y por qué vamos a decirlo de esta manera tengo nosotros lo manejamos así tenemos nuestros productos estrella tanto en el área de comida como en el de bebida póngale un ejemplo en el área de comida nuestro producto estrella es la sopa de tortillas de los que más se venden la buscan la piden y es un producto que la rentabilidad también me genera ganancia o lo que llamamos utilidad y luego en el área del café el producto que más se vende es el café aquí somos aquí consumimos café entonces y luego van los refrescos entonces estos productos por decirlo así todos los productos al momento que hacemos un costeo no es que nos costó más sino que hicimos esto o sea una taza de café lleva X cantidad o X gramos de café lleva X cantidad de agua o sea cada producto que nosotros tenemos fue costeado de tal manera que nosotros sabemos hay programas para eso nosotros conseguimos los programas se pagaron y hay una persona que nos ayudó a sacar el costeo de todos los productos o sea todo el producto la hamburguesa yo sé lo que cuesta la hamburguesa la torta de carne lleva las 4 onzas de carne entonces y esas 4 onzas de carne están condimentadas con pimienta con sal con esto y con todo o sea cada de esos gramos van dentro del costeo de un producto o sea y al final eso te va a tirar tu precio final entonces no hay un producto que nos haya costado costear porque realmente pues todo se ha hecho desde cero desde la taza de café las 12 onzas yo sé cuánto lleva de agua si es un cappuccino sé cuánto lleva de leche cuánto si lo piden con azúcar si no lo o sea todo el producto lo tenés que costear como producto final entonces al final el costeo es clave porque si no costeas tu producto si te pones a vender una baleada y porque en la esquina la venden a 15 yo la voy a vender a 20 no vas a conocer realmente si le estás poniendo la cantidad de frijoles que la baleada lleva si la persona de la esquina le pone menos frijoles y por eso ya la da 15 o sea no puedes aventarte sin saber exactamente las cantidades que tu producto lleva y el costeo y esto que también debemos de poner en cuenta el hecho de que si lo ponemos desde un negocio informal verdad porque el negocio informal normalmente no paga impuestos y ya un negocio bien estipulado como una cafetería entregamos facturación con RTN CAI y todo lo demás pues conlleva un gasto más parece mentira pero lo es entonces es sumamente importante todo lo que usted dice porque para que los chicos sepan que no solamente es llegar a poner el local verdad porque me imagino yo abogada que igual usted en cierta incluye un cierto porcentaje de lo que es incluso el alquiler la energía en sus productos verdad porque también eso suma correcto hay que sacar digamos cada producto lleva a su costeo si hay un producto y aquí vuelvo y repito yo tengo que saber a qué tipo de clientela le vendo si mi cliente si yo estoy ubicada en una zona baja yo no le puedo venir a vender a mi cliente un café de 80 lempiras la taza porque usualmente la taza o un café de 12 onzas anda entre hay lugares que los tienen a 30 lempiras otros 40 otros 50 entonces el tipo de clientela que vaya a tener también indica tu producto porque digamos me ha pasado hay postres que son súper ricos pero el costo operativo de hacer ese postre con los tres tipos de queso con el tipo de leche me sale demasiado caro entonces qué pasa yo no te puedo venir a vender un postre a 150 lempiras hay otros cafés que si lo venden a 150 hasta 200 lempiras yo no me puedo dar ese lujo porque yo soy el tipo de clientela que tengo entonces como soy el tipo de clientela que tengo que sé que me puede pagar desde 50 hasta 90 95 lempiras por un postre entonces yo no me puedo venir a poner postres carísimos entonces es ahí donde el margen también tiene que ver tú tienes que saber ok este producto me va a afectar me va a generar tanta rentabilidad porque una cosa es el costeo del producto y otra cosa es el margen de rentabilidad que cada producto te deja cuando te digo mi mejor producto es la sopa de tortilla porque invierto tanto y le gano tanto y es el producto más vendido entonces ese es el producto que a más porcentajes te va a dejar igual que las baleadas o sea un ejemplo las baleadas en la mañana es lo que yo más vendo la gente come baleada y me deja cierta pero yo ya sé que cada producto me deja tal porcentaje de rentabilidad como sé eso a través de programas hoy la tecnología la tecnología es amplia hay muchos Invelet que es uno de los proveedores que yo tengo mejor sistema me instalan el sistema entonces inmediatamente yo tiro una factura la factura me dice que acabo de vender una un postre un café y todo eso va de la mano y me lleva entonces yo estoy manejando y voy a hacer la venta como va y ahí ahí se incluye algo muy importante el cual es el inventario también verdad porque automáticamente se va bajando del producto que se está vendiendo y eso ayuda a mantener un mejor control acerca de lo que nosotros llevamos en nuestros insumos es correcto y los insumos pues yo sé que esto está ocurriendo a nivel internacional los productos cada vez que están ingresando al país por lo menos el producto que no es de acá por decir así las leches pero no me refiero a la leche de acá sino que la leche evaporada leche leche de almendra leche de soya cada vez en este caso son bebidas y son bebidas pero igual en cocina hay producto hay un tipo de salsa o lo que sea el chai que uno compra el chai no lo venden acá uno todo lo importa o sea lo va a comprar al súper pero el súper lo trae con precios altos entonces esos precios hay que estarlos revisando hay que estar encima ahorita es algo a nivel mundial bueno aquí en Honduras la canasta básica está subiendo exageradamente entonces hay que saber siempre y dentro de ese producto mantener el precio actual de cómo tú lo estás comprando y buscar siempre el proveedor que más barato lo tenga no porque me salga no porque el supermercado lo tenga enfrente significa que voy a comprar el súper tengo que buscar siempre los proveedores que me den un mejor precio para yo poder ganarle más a mi producto y con el tema de los proveedores es muy importante manejar verdad también creo yo una lista me imagino como un tipo de lista de qué tipo de productores porque por ejemplo creo yo que si tenemos que un productor vende una ristra de vasos a tanto precio pero el otro puede venderlo a menor precio y ese otro proveedor puede vender otro producto entonces siempre esas relaciones verdad es importante manejar una cartera de proveedores siempre en base entre más producto pues uno va aplicando va comprando o adquiriendo pues se van dando un mejor precio también entre más se compra mejor precio también pero no podemos digamos eso me pasó a mí al inicio como no había tenido nunca un negocio vine invertí bastante dinero en producto y producto que no se movía entonces mi recomendación es que cuando inicies no conoces la clientela no conoces el lugar no sabes cuánto vas a vender que vayas comprando semanalmente el producto porque o se te puede dañar te lo pueden robar o va a ser una pérdida para ti y dentro de cada producto cuando haces el costeo también hay que dejar cierta cantidad en pérdida porque el momento de o no escuchó pidieron una baleada con huevo hicieron la baleada con aguacate y te toca venir y ya sea botar el producto o algo eso te genera pérdida porque a veces no fue culpa del cliente fue culpa de la persona que lo atendió entonces siempre el tema de pérdida hay que tenerlo ingresado en el producto de hecho le iba a consultar sobre la merma ya que la merma pues es un tema muy delicado ya que menciona el tema en este caso es la palabra pérdida pero creo que en el restaurante creo que así se conoce como merma entonces por ejemplo ¿qué productos pueden ser los que más pueden mermar dentro de una cafetería? más que todo son en cocina ok en bebidas es difícil o piden un americano piden un cappuccino y si se equivocaron pues bueno o se le agrega o pidieron un latte o un cappuccino entonces se le pone más leche o se le agrega más café para tratar de mejorarlo porque si la merma está más en producto alimenticio creería yo ok gracias abogada una consulta más es que el tema es muy interesante yo soy emprendedor y a mí me encanta también este tema por ejemplo el tema sabemos que usted tiene sus etiquetas como quien dice representando su marca de hecho creo que la clase anterior estuvimos ahí con el licenciado Fernando hablando de la imagen corporativa que debe manejar un negocio en el caso de su cafetería como usted maneja esa imagen corporativa la marca es algo que tiene que ir de la mano porque es algo tu producto lo que va a quedar es esa vez o ese nombre que dice Bluchelo eso queda acá entonces entre la etiqueta tu bolsa lo que sea que vayas a empacar siempre la sticker tiene que ir porque esa es tu marca eso es lo que estás vendiendo no estás vendiendo un café yo no solo estoy vendiendo un café estoy vendiendo un café que se llama Bluchelo yo lo que quiero es que esa marca se pueda quedar aquí que lo pueda repetir el vecino que lo puedan ver en la calle y digan de dónde es esa marca dónde queda ese lugar o lo digan a tal marca es buena o tal café es bueno y así es como tú te vas haciendo un nombre la marca va de la mano en el caso uno empieza informalmente y cuando es emprendedor empieza de la manera más informal en mi caso por mi rubro que soy abogada me toca ser más metódica y en su momento hubieron dos personas que quisieron lastimosamente siempre hay siempre hay en el camino hay de todo y cuando miran que vas empezando pues te quieren montar competencia y en dos ocasiones quisieron copiarme la marca entonces lo que hice fue registrar la marca y hacer todo el proceso de marca entonces ya Bluchelo es una marca registrada desde el 2021 y uno tiene que estar encima de sus registros de marcas y todo lo que vayas patentizando si creas un producto en este caso es correcto es lo que hablábamos con el licenciado Fernando en la clase anterior acerca de poder incluso hacer una investigación porque a veces nosotros como emprendedores venimos empezando con una idea y quizás no es que nosotros queramos copiar o hacer la malicia de quizás por tener un diseño parecido y atraer los clientes muchas veces suele pasar de que de repente da la casualidad que si hay una marca o hay algo que está parecido a la idea que nosotros tenemos venimos porque no hicimos nuestro trabajo de investigar y nos podemos meter en un problema legal Sí, me pasó de hecho es algo me ha pasado de todo empecé en medio de una pandemia originalmente Bluchello se llamaba Bluchello The Coffee Makers espérame ya les digo cuál fue exactamente se los quería mostrar pero no sé si lo tengo aquí a la mano pero bueno hoy en actualidad se llama The Coffee Makers pero se llamaba The Coffee Lab Bluchello The Coffee Lab porque en el primer local teníamos un sótano y abajo era como un laboratorio y teníamos así las muestras de producto era una idea fuera pensada fuera de caja y ya existía un lugar que tenía registrado el nombre Coffee Lab entonces nos presentaron un requerimiento legal que teníamos que cambiar el nombre y en efecto inmediatamente yo a la siguiente semana ya estaba cambiando el nombre a Coffee Maker y fue ahí donde también inicié el proceso de un suelo de marca registré Bluchello y registré The Coffee Maker para evitar a futuro que eso pasa muchas veces uno tiene un sueño tiene una idea y hay personas que ya tienen la marca con su nombre y no nos damos cuenta sí así como que como recomendación chicos verdad volvemos a recalcar esta parte es muy importante que nuestra imagen corporativa nosotros hagamos una investigación no solamente de lo que es las leyes en nuestro país sino de que también ver si no hay otra persona que ya tiene algo parecido y porque no nos vayan a quitar la idea hoy en redes sociales es súper fácil buscar en Instagram o en Facebook y muchas marcas no están ingresadas en redes sociales entonces hay algo por lo menos voy a hablar a nivel de Honduras 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 tiene un instituto de la propiedad eso está en Tegucigalpa y hay un área que se llama registro de marcas tú vas pagas cierto porcentaje investigas y en dos tres días te dan la respuesta si la marca ya existe o no existe entonces hay maneras de poderlo hacer legal también de poderse asesorar eso por el lado de Honduras ahora hablando de los temas legales abogada y esto es muy interesante es muy bueno porque como usted está en el tema de que es emprendedora y es abogada nos ayuda bastante a los emprendedores porque por ejemplo creo que la gente que viene empezando se le dificulta bastante el tema de constituirse como comerciante ya sea por sociedad o comerciante individual tal vez nos puede explicar un poquito acerca de ese reto también para los muchachos sabemos que usted tiene conocimiento en eso ok puedo hablarte de las leyes que hay en el país hay diferentes tipos de sociedades cuando es familiar pues hay algo aquí que se llama SDRL que es una sociedad de responsabilidad limitada puede ser de capital variable te voy a mencionar ahorita en este momento les voy a mencionar los nombres existe también comerciante individual que es lo que más se utiliza comerciante individual es la más accesible porque solo hay que hacer un depósito de 5000 empiras al banco y constituirse como comerciante y se hace el proceso ante la cámara de comercio si te constituyes como SDRL pues el capital mínimo a pagar es de 25000 empiras si mal no recuerdo creo que ese es el mínimo ahorita y sé que hubieron unos cambios y está la sociedad anónima que no no lo recomiendo tanto porque no es el caso pero también dentro del SDRL ahora antes se ocupaban dos socios hoy con uno es suficiente para hacerlo SDRL todo está el tipo de rubro pero si quieres empezar puedes empezar como comerciante individual con un aporte de 5000 empiras se puede hacer el proceso ante la cámara de comercio también sé que se puede ir directamente a la cámara de comercio y que ellos se pueden hacer el trámite de constitución no sé si todavía está el decreto porque había un decreto que se había generado entonces hay vías de hacerlo y como te digo puedes ir ahorrando cierta cantidad y un año te constituye te haces esto y luego lo importante es que ese sueño no muera y poderlo ir a hacer como dicen en Roma no se construyó en un día hay que irlo haciendo paso a paso hasta que logres alcanzar lo que desees licenciada y dice que bueno también nosotros tenemos por acá en el chat uno de los muchachos Romel Chavarría hace una pregunta muy interesante que es muy buena la pregunta realmente y pregunta cuando uno ya se ha registrado con una marca y uno en el futuro piensa como quien dice cambiar el logotipo o el eslogan en este caso que se debe de hacer se debe volver a registrar o se actualiza se actualiza en el IP de hecho las marcas vencen a los 10 años cada 10 años uno tiene que estar pagando porque si no está al día también le pueden quitar no se la pueden quitar porque si hay otra persona que la quiere registrar y usted no está al día con su pago y todo pues fácilmente es optativa a que usted pueda perder su marca porque la pueden pedir entonces es muy importante estar al día y el logo pues si quiere hacer cambios en los logos pues uno presenta los nuevos logos y registra los nuevos logos y se hacen las actualizaciones que se tengan que hacer todo logo y cada cambio que se haga va a quedar registrado bajo el nombre de su sociedad entonces usted puede tener la cantidad de logos de slogans y todo lo que usted desee y lo importante es tenerlo registrado como usted lo venda al público eso ya está en sus manos porque no le dictamina como usted lo tiene que vender al público lo importante es que esté registrado y el tema de la constitución no se detiene con las leyes porque también tenemos un tema logístico de la imprenta cuéntenos un poquito con la facturación cuando usted tiene que ok la facturación para poder facturar uno tiene que estar constituido legalmente y para poder facturar uno tiene que iniciar operaciones entonces al momento que inicia operaciones uno empieza a facturar y ahí es muy importante ir de la mano con un contador ya es ya se lo digo yo como abogada que el contador es una persona clave que no puede fallarle a uno siempre dentro de su planilla tiene que tener en mente que tiene que tener un contador si va a facturar porque un error que se cometa es una multa que le puede salir carísima aquí en el SAR si no declara el día aquí en Honduras se declara todos los 10 de cada mes se declara lo que percibió el mes anterior entonces tiene que ir de la mano lo que facturó todo eso ya es un tema ya más contable pero sí es importante que vaya de la mano correcto en el caso también verdad porque tenemos lo que son los sistemas que actualmente pues muchas personas tienden a a optar por ellos pero sin embargo sabemos que también requiere de una inversión a veces un poco grande pero en el caso de que alguien no pueda optar por un sistema de facturación ¿qué le recomienda? si va a ser un tema manual si no va a tener un tema si no va a facturar y lo va a hacer de manera manual pues estaríamos hablando que es un poco más informal entonces no sé si en este caso estaría declarando al SAR o sea muchos negocios empiezan así créanme yo entiendo lo difícil que es en mi caso me tocaba facturar por donde estaba ubicada pero se puede iniciar no lo recomiendo ojo sé que esto está siendo grabado y no no recomiendo iniciar de manera informal pero dependiendo del lugar si estamos en un lugar donde o sea a puras cachas tenemos agua o a puras cachas tenemos energía porque se puede suceder muchas veces se inicia en un pueblo o en un lugar pequeño y te toca empezar a llenar tus facturas de manera manual pues haz aunque sea unos talonarios para que puedas llevar tu propio control es muy importante que todo lo puedas por lo menos entregar una factura manual porque tú al final necesitas saber cuánto producto vendiste si no vas a tener un descontrol la facturación no ayuda tanto si para pagar impuestos pero también para que tú tengas un orden y saber qué fue lo que se vendió ok por acá también tenemos otra pregunta acerca de en el chat por Héctor Sánchez nos pregunta el dinero se recupera ok este es un dinero que tú dejas ingresado de 3 a 5 días tú lo presentas al banco vas con un cheque y lo das y se abre la cuenta con el nombre tuyo del negocio como comerciante individual pero luego a los 5 días puedes irlo a retirar eso sin ningún problema gracias por la respuesta ok ah bueno definir el concepto de marca que es lo que estábamos hablando y de la marca de la cafetería como lo estábamos hablando tú tienes que saber entre más creativo seas es mejor si vas a tener café que sea café un ejemplo café merendón café no sé cómo vas a llamar tu café si vas a tener la hamburguesa la hamburguesa más sabrosa yo no soy tan creativa con esto de los nombres pero siempre que tu nombre vaya de la mano con tu producto tiene mucho que ver si vas a hacer un café tradicional una cafetería tradicional algo minimalista industrial todo el nombre tiene que ir no le vas a poner un nombre en inglés y vas a estar ubicado en un lugar donde la gente no sabe hablar inglés o le vas a poner un nombre que ni lo van a poder pronunciar entonces todo ese tipo de cosas tienen que ir de la mano tanto con el rollo con el logo perdón los gráficos si vas a tener unas tarjetitas de presentación las promociones que vas a colocar en el caso nuestro hicimos un manual de marca desde el inicio se invirtió los manuales de marca son de alto costo se invirtió desde el inicio y dijimos ok el manual de marca va a dictaminar todo los colores de los uniformes los colores de los empaques los colores que se van a utilizar si yo voy a poner otro bluchelo yo tengo que irme a mi manual de marca y ahí me va a decir qué colores tiene que ser mi café yo no puedo venir y poner un bluchelo y pintarlo de rosado porque está fuera del color de mi manual de marca yo tengo que manejar ciertas tonalidades las tonalidades nuestras son el blanco son el café son el beige y negro entonces todo tiene el manual de marca como una guía de cómo quieres tu producto eso lo puedes ir haciendo mucho más adelante pero en el caso nuestro pues lo hicimos para poder tener uniformes de acuerdo al color de los empaques de acuerdo al color del logotipo de lo que se estaba haciendo en ese momento entonces ayuda mucho el manual de marca si quiere me ayuda con la siguiente diapositiva en el caso nuestro pues que tenemos un sistema operativo es importante que puedas manejar tus movimientos tanto por hora por día por semana por mes porque en base a eso tú vas a saber cuál es tu mejor horario en el caso de saber si vas a abrir de qué horario vas a tener en el caso de Honduras pues no pueden trabajar más de ocho horas al día los empleados no deberían de elaborar más de ocho horas entonces de saber me sale mejor abrir a las siete de la mañana cerrar a las cinco de la tarde o abrir a las nueve de la mañana y cerrar a las siete de la noche o sea todo eso tú lo vas a descubrir tienes que estar un buen tiempo abierto de cierto horario a cierto horario porque eso te va a dar los indicativos si tu mejor hora son las ocho de la mañana para vender desayunos o vender bebidas o vender lo que sea que vas a vender o tu mejor horario empieza desde las once de la mañana porque el lugar donde lo vas a ubicar queda muy retirado y la gente empieza a llegar a las diez once de la mañana entonces todos esos estudios es muy importante hacerlo por hora por día por semana y por mes como te decía no vas a poder manejar un negocio hasta que hayas pasado un año porque vas a ir conociéndolo y te tienes que ir poniendo metas noviembre es un pésimo mes noviembre por eso se pone mucho black friday black esto black lo otro porque noviembre es de los peores meses en el año por el caso de Honduras pues hay meses bajos como octubre y semana santa porque aquí tenemos el pediado morazánico semana santa entonces la gente sale se va a otros lugares entonces a medida en el país donde estés tú tienes que pasar todo un año para saber cuáles son tus mejores meses cuáles son tus mejores días tus mejores días de semana y pues por mes como lo estábamos hablando y que eso ayuda mucho a saber a qué hora incluso si después de las seis de la tarde ya no vendes nada entonces tú cierras a las seis de la tarde si los domingos es cuando más se te llena entonces cierras un día de semana o ves cómo le das el descanso a tus empleados todo eso lo vas a ir dictaminando a medida el negocio está en operación me ayuda con la siguiente diapositiva la que sigue yo creo que ya está terminando sí prácticamente es un resumen de lo que más es un resumen de lo más importante creo que te expliqué les expliqué por decir así los temas más importantes que es donde uno tiende a cometer errores si vas a empezar de manera informal o legal si vas a empezar a escoger el lugar prácticamente te hablé de los temas mucho más importantes que son en los que yo fallé al inicio fallé en ubicación fallé con el nombre de marca prácticamente esto es un resumen de la mayoría de cosas en las que fallé y me salieron caras al final y que gracias a Dios pues lo he logrado nivelar abogada muchas gracias igual ahorita ya los muchachos ya pueden ir haciendo otras preguntitas si quieren también comentarnos acerca de algún emprendimiento que pues han empezado o empezaron y no han podido seguir de repente aprovechemos a que tenemos a la abogada aquí con nosotros para que ella les diga qué hacer de repente si ustedes entraron en una situación que pues no les permitió seguir con su emprendimiento porque es muy complicado nosotros entendemos al menos aquí en Honduras abogada para que lo sepan la ven de diferentes países aquí en Centroamérica Sudamérica me mandaron salud desde Colombia de Costa Rica de Nicaragua mucho gusto me preguntaron de la sopa de tortilla la sopa de tortilla pues aquí es una sopa muy rica lleva mucho tomate tortilla pollo y condimento la verdad que aquí es a mí yo soy fanática de la sopa de tortilla y nosotros como hondureños tenemos mucho que ofrecer en nuestra gastronomía no solamente la parte del café verdad que de hecho es por lo que nosotros normalmente hacemos los cursos por el tema café el rubro cafetalero para que ustedes sepan jóvenes emprender en ningún en ninguna parte del mundo al principio es fácil en ninguna parte del mundo y para que ustedes vean y entiendan que todo va de la mano va asimilándose que si tenemos costos que hay que sacarle un porcentaje de ganancia que si la merma y hay que ponerle también verdad el tema de la gestión humana porque la gestión humana tiene mucho que ver en el en el contexto de poder mover un lugar por ejemplo una cafetería quienes son quienes el eje realmente de una cafetería los cocineros reposteros y baristas los empleados correcto entonces nuestros colaboradores chicos en el caso de los que venimos empezando con poco tenemos que tener en cuenta que como seres humanos también como había dicho la abogada debemos tener en cuenta el horario laboral tenemos que tener en cuenta si alguien se nos va a enfermar por ejemplo tal vez la abogada aquí nos puede comentar el tema de cómo maneja cuando alguien se enferma falta y hay que cuidar a los demás porque ojo no solamente a veces la gente o a veces también los emprendedores lo ven como está enfermo de gripe y por eso no quiere venir a trabajar ojo en el restaurante es muy seria la cosa el tema que vean a alguien que tenga un resfriado vamos a ver en el caso nuestro nosotros como empezamos de manera atípica como les dije empezamos en mera pandemia y estábamos al frente mi socio y yo y yo tenía el tiempo en ese momento él también ambos estábamos directamente entregados al negocio y entonces estábamos uno los dos dando la cara tanto al servicio al cliente y encima de cocina y encima de los baristas y empezamos con vamos a ver empezamos con dos colaboradores porque en pandemia no se podía abrir solo eran ciertas horas que podíamos vender productos y en pandemia fue un caso atípico luego cuando ya les puedo hablar de cuando ya fuimos creciendo ya teníamos dos empleados en cocina y dos baristas ¿qué pasa? se enfermaba uno que es lo que él decía se me enfermaba un barista entonces inmediatamente el otro barista tenía que cubrir todo el día y se le reconoce obviamente sus horas laboradas sus horas extras y todo y lo igual para cocina pues gracias a Dios hoy en la actualidad ya tengo siete empleados ya los puedo tengo de hecho ocho ya los puedo mezclar ya los puedo rotar cumplen ciertos horarios ya me ha pasado que se me enferman dos al mismo tiempo de cierta área y dos del otro lado entonces ahí ya es un tema de hacer malabares con los empleados que quedan pero si va a empezar con un empleado tiene que estar o usted como jefe tener que saber manejar todo digamos les voy a les comento una anécdota de algo que me pasó hace poco tengo una oficina que queda en el mismo edificio donde está el negocio ya gracias a Dios ya en la actualidad ya tenemos una persona que está a cargo del café pero aún así yo voy toda la semana siempre voy a probar el café siempre voy a probar cómo está el sabor del café de la comida yo trato de todas las semanas por lo menos dos veces a la semana probar postres probar comida siempre estoy encima y el fin de semana es cuando más le dedico al negocio eso sí y estoy encima de todos los productos que se compran encima de proveedores trato de hacer tiempo para poder manejar mi profesión con eso pero no se puede desligar no puede dejar solo en manos de los empleados entonces si usted decide empezar solo con un empleado es muy importante que usted como jefe tanto pueda manejar el tema de varismo o de cocina ya sea el rubro que vaya a emprender tiene que manejarlo porque si al empleado le falta pues le va a tocar a usted que ya me ha tocado abogada y en el rubro de las cafeterías y restaurantes en este caso ustedes lo que tienen es algo combinado ¿verdad? restaurante y cafetería ahora en cuanto a los colaboradores cuando digamos a ustedes les hace falta talento humano ¿qué les cuesta conseguir más? ¿baristas o cocineros? doy gracias a Dios les cuento que esto es donde uno quiere tirar la toalla al final el banco le termina dando a uno el financiamiento al final uno termina consiguiendo los socios al final uno puede endeudarse conseguir la maquinaria lo que es difícil y uno quiere tirar la toalla es con los colaboradores es muy difícil encontrar personas que se quieran quedar siempre es como me ofrecen mil lempiras más me ofrecen más aquí o me ofrecen entonces gracias a Dios ya el negocio ya puede pagar lo que me puede pagar la cafetería de al lado entonces es muy importante el salario que le vaya a dar al empleado y si solo puede pagar un empleado que esté bien pagado su empleado para que su empleado le pueda durar que es algo que pasa porque todos tenemos nuestras necesidades económicas y si le pagan un poco más en otro lado pues se va a ir y los horarios que seamos flexibles en el caso de nosotros descubrimos que los horarios es un tema de que es muy importante para ellos respetárselos respetar sus días libres soy muy accesible con los permisos hoy porque hoy ya tengo más personal antes no era nada difícil pero en cuanto trata bien a tu empleado le das el salario que se merece le respeta sus días les concede sus permisos obviamente que vayan a corte es muy fácil que tu empleado dure puedo decirles que ya voy sobre de dos a tres años de tener estabilidad laboral por un tema de familiar se tuvo que ir del país una de mis empleadas pero si tú logras combinar eso y tener un buen equipo y tenerlo contento lo vas a tener si no vas a estar cambiando y capacitando y se gasta mucho dinero en capacitar personal y pagar horas extras para que te lo capaciten entonces si no estás haciendo o tratando bien a tu colaborador vas a estar teniendo rotativamente en mi caso fue como estábamos en plena pandemia yo no podía competir contra cafés grandísimos que ya existían en cuanto a un tema de salario entonces mis empleados se me iban porque obviamente competitivamente habían otros cafés que estaban pagando mejor entonces me tocó quedarme con poquitos colaboradores con dos colaboradores pagarle bien para que pudieran durar y así ir creciendo pero ese es un consejo que les puedo dar y muy importante lo que menciona usted abogada acerca de poder tener un buen trato hacia los colaboradores porque si ustedes tratan bien chicos a sus colaboradores van sus colaboradores lo van a reflejar en sus clientes que son las personas que nosotros queremos que lleguen sigan viniendo y no se vayan entonces por ejemplo abogada yo me imagino que usted también de alguna forma no solamente invierte tiempo en la gestión humana hablando de los horarios me imagino que también tiene que ver un tema de capacitación en atención al cliente si hay capacitación gracias a Dios como este equipo ya lo tengo desde ya tiempo entonces solo se les está dando como actualización se les refresca se les brinda ciertas capacitaciones que tienen que ver con servicio al cliente con crecimiento porque a veces se puede estancar o acomodar el colaborador entonces es muy importante siempre estar encima y yo siempre como les digo yo si es posible todos los días voy al negocio si tengo que atender a un cliente trato de atenderlo en el negocio porque me gusta estar encima de ver cómo están tratando al empleado al cliente perdón y muchas veces suele pasar entonces es importante no podemos descuidar el negocio si muy importante y que bueno también muchos de los temas por ejemplo no no creo que si se mencionó pero para profundizar un poquito más el tema visual o el tema espacial que debe tener la cafetería en cuanto a qué productos deben estar ordenados de qué forma para vender más para que la gente se sienta atraída hablábamos del tema de la imagen corporativa con los stickers con las bolsas entonces no sé qué otro tip también nos puede dar o les puede dar a los jóvenes caficultores para que ellos como que por ejemplo también se tocó la vez pasada el tema de las agrofincas turísticas que son como una excelente idea de emprendimiento verdad y que va de la mano también con este tema ok les puedo hablar de mi experiencia nosotros como les digo cometimos el error que lo lo hicimos muy grande nos mató la pandemia y todo eso entonces no sé cómo verlo de lugar ahora estoy en un edificio donde ya no solo soy un café soy la cafetería del edificio entonces mi fuerte es un poco más comida entonces ¿qué hago? como en este edificio la gente anda de pasada la gente no sé es poca la gente que llega a comer toda la gente pasa en el edificio va dando vueltas va para un lugar van a cortarse el pelo va para el salón de belleza entonces yo me encargo de tener producto ya preparado que se llama producto to go o producto de llevar yo ya tengo los sándwiches empacados yo ya sé que aproximadamente voy a vender X cantidad de sándwich todo es producto fresco como les dije compren siempre el producto por semana entonces yo tengo todo postre ya en sus empaques sándwiches en sus empaques ya casi todo para que se pueda ir entonces ese es un producto que la persona pasa y lo mira exhibido entonces se lo lleva ese es el tipo todo depende del lugar donde vas a estar ubicado y ahí es muy importante cuando hablamos el target de nuestros clientes verdad porque podemos como sectorizarlos y decir ah miren estos vienen a las 6 de la mañana y solamente vienen por un cafecito entonces incluso ya empezamos con las ideas de las promociones como es un cliente frecuente podemos incentivarlos verdad para que ellos puedan pues el mismo el día más lento entonces yo tengo café dos por uno a las 3 de la tarde porque resulta que a las 3 de la tarde es mi hora más lenta entonces se puede llegar a las 3 de la tarde entonces ese es un ejemplo prácticamente ese es el tipo de promociones que uno tiene que saber qué meses son los buenos qué meses son los bajos y en los meses bajos meter promociones o si el domingo va a haber X partido entonces yo como tengo pizza a la venta pongo dos cajas de pizza con tal producto y con tal producto por tal precio porque yo sé que es un producto que lo voy a vender en delivery porque el domingo a la gente no le gusta salir pero el delivery si le gusta hacerlo entonces todo eso va de la mano correcto bueno jóvenes si alguien desea compartir alguna historia compartirnos también alguna alguna idea de emprendimiento para que aquí la abogada pues les dé un tip están a su disposición tenemos tiempo todavía así que les invito a que hagan sus consultas abogada le cuento que le mandan salud desde los galápagos estamos hablando algo largo por el ecuador pública dominicana vamos a ver por aquí en mil nos dice excelente clase muy puntual en lo que se quiere dar a conocer felicidades me alegro que les esté y el tema les esté como se dice quiero utilizar la palabra correcta que les pueda ser muy útil para el futuro y yo sé que aquí todos queremos emprender de una u otra manera con el producto que tenemos en mente entonces me alegro que les pueda estar llegando bien el mensaje José González nos manda saludos desde Santander Colombia genial es muy interesante todo lo que hemos hablado abogada porque nosotros como personas en algún momento deseamos emprender deseamos manejar mucha información que de repente no conocemos y esto es como una semilla que sembramos nosotros en nuestros jóvenes caficultores para que ellos tengan esta base y puedan ponerlos en práctica es decir ya no van a ir a andar como quien dice como nosotros decimos acá con los ojos vendados caminando verdad sino que al menos ellos ya tienen una idea de que se necesita para empezar que si tenemos que facturar que el tema legal por la imagen corporativa cuáles son nuestros productos que debemos de hacer para promocionar un producto etcétera pero antes de continuar quiero recalcar algo que me gustó mucho que usted mencionó el tema de que porque yo en mi carrera laboral siempre he capacitado personas a nivel barista y normalmente en una de las cafeterías que yo trabajaba yo siempre trataba de cuidar a la gente que ya había capacitado porque no era bueno no era ni tanto ahorrarme el costo yo porque yo no gastaba nada en invertir para poder sino que era ya mi jefe el dueño de la cafetería en este caso entonces pero ¿qué sucedía? yo echaba mucho en cuenta que a las personas les cuesta pues mantener su negocio a flote y que digamos nosotros capacitemos una persona que de repente son capacitaciones que se puede cobrar bastante por ellas y en la usted va a una cafetería a trabajar y esa capacitación se la dan prácticamente de gratis entonces ¿cuánto usted pagó por una capacitación para empezar su negocio? ¿verdad? o sea desde ahí pongámoslo ya en contexto imagínese que ustedes llegan a una cafetería o bueno ustedes chicos llevan a su cafetería a un muchacho o una muchacha que quiere pues trabajar y todo lo demás le enseñan todos sus trucos de barista todos sus trucos de cocinero y que por algún malentendido que tengan entre ustedes ya sea entre colaboradores ya sea entre dueño a colaborador o viceversa esto puede llegar a afectar porque invertiste tiempo y aunque ustedes no lo crean y no se vea se invierte dinero cuando una persona se va con conocimiento a otra cafetería a otro restaurante entonces es muy importante que nosotros cuidemos esa parte me gustó mucho abogada que usted lo haya mencionado porque muchas veces nosotros miramos ah si se quiere ir que se vaya pero la verdad que la realidad es otra y nos estamos echando en cuenta que si hay una inversión no solamente de talento humano no solamente de tiempo sino que es una inversión de dinero también porque como les digo chicos estas capacitaciones normalmente la abogada no nos deja mentir se pagan y cobran caro al final el dueño es el que sufre que es nosotros que somos los emprendedores los costos los terminamos absorbiendo cada vez que un empleado se va y queda capacitado definitivamente así como lo acaba va a decir Nelson acaba de ver que hicieron una pregunta ¿cómo se estima la demanda? pues hoy en día existen agencias que te hacen un estudio de mercado desde el lugar de ubicación desde el tamaño del local que tú puedes costear si solo puedes agarrar un local de 20 de 30 metros entonces esto pagan a ser tus indicadores si agarras un local de 20 de 30 de 40 de 50 metros pagan a ser tus indicadores de qué tipo de maquinaria vas a utilizar y a qué tipo de gente cuántos cafés tú te ves vendiendo a diario pero eso lo tienes que hacer con un estudio de saber cuántas personas transitan por el lugar y como le digo hoy existen agencias de que hacen estudio de mercado abogada hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy bueno su clase no nuestra clase la verdad que su participación fue súper buena sí como moderadores también tenemos que estar preparados para este tipo de temas que son muy amplios muy bonitos yo en lo personal tengo bastante experiencia con las cafeterías y es muy bonito que los muchachos pues conozcan el tema emprendimiento porque es muy importante abogada más que decirle muchas gracias le voy a ceder la palabra para que se despida de sus alumnos bueno estoy viendo que me están saludando de varios lugares del mundo muy contenta no sabía que me estaban viendo sí sabía que iban a haber varios participantes pero no sabía que iba a abarcar casi toda Latinoamérica entonces soy muy contenta de haber aportado un pequeño granito a su sueño que algún día van a poder hacer realidad así que les deseo lo mejor de los éxitos que se asesoren bien en el país donde están para que puedan hacerlo de la mejor manera posible abogada muchas gracias por haber participado le agradecemos infinitamente de parte del staff de jóvenes caficultores sabemos que pues apartó este tiempo para poder darles la charla darles todo todo su conocimiento toda su experiencia sabemos que el que no tiene experiencia no sabe lo que bueno entonces y más que que importante y muy bonito como mencionaba que usted que una persona que ya ha vivido esas experiencias ha pasado tropiezos ha pasado altos bajos ha pasado de todo pueda compartir esto para que nosotros vayamos con una visión diferente que no vayamos como quien dice con los ojos vendados abogada sin más preámbulos de parte de jóvenes caficultores nuevamente le doy las gracias su servidor Nelson Ramírez espero visitarla muy pronto en su cafetería me llamó mucho para poderlo atender genial chicos yo me despido también de ustedes sin embargo antes de decirles muchas gracias por sintonizarnos recuerden mañana siempre conectarse tenemos la clase de las 2 pm 6 pm con la clase de modelo canvas esto va a ser muy interesante también muy bonito ustedes van a poder ver ahí de qué trata el modelo canvas es algo muy importante al momento de generar ideas poder ordenar nuestros proyectos entre muchas otras cosas chicos desde lo que es el staff de jóvenes caficultores nos vemos saludos abogadas a la distancia nos vemos para servirles